Ya de todas partes ¿Cuál le gusta más? ¿Ese o este? Claro, eso pues por seguirle la línea de ese Pero nunca me sabía si no hablamos ¿Y qué? Telemedellín Aquí te ves, Telemedellín, aquí te ves Este es como un capullo Ojo, 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 ojo ¿Dónde va con eso? Telemedellín, Telemedellín La flor